Buen día, hoy estamos acá en nuestras máquinas bordadoras marca Maya. Lo que yo siempre digo es que lo que pase en una bordadora pasa relativamente en muchas, no importa la marca. ¿Qué vamos a aprender en estos momentos? Resulta que cuando se nos quiebra una aguja, esa aguja deja un pedacito aquí en nuestra caja bovina, o sea en el gancho. ¿Qué pasa cuando se nos quiebra la aguja y qué nos dice? Ya les voy a explicar qué dice y cómo podemos arreglarlo. Nosotros nos vamos al punto 100. Hay máquinas que el punto 100 de una cabeza lo trae a un lado, como una perilla y lo trae a un lado. En este caso, esta bordadora de dos cabezotes marca Maya, una llave número 5 y lo trae acá a un ladito. Este es nuestro punto 100. Aquí va una correa y acá va el punto 100. Vamos a comenzar y yo les voy a mostrar cómo es cuando nos quiebra una aguja y la aguja se nos puede quedar atascada, o en este otro caso, que es que el punto 100 esté bloqueado. Acá ya están prendiendo nuestra bordadora y vamos a mirar, este es un tablero A15. Necesitamos, es como que bloquee el punto 100. Aquí está bloqueado el punto 100. Esto también pasa cuando un tira hilo nos golpea. Estos son los tira hilo. Estos son los tira hilo. Entonces vamos a mirar, esta máquina es de 12 agujas. Una, dos, tres. La cuarta, mire que está allá adentro. La cuarta está allá adentro. Esto también pasa como cuando nos golpea la barra. Entonces esto se sube y esto nos va a quedar más arriba. En este caso, nos quedó abajo. Mire que el punto 100 lo tenemos bloqueado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar la máquina. Apagamos la máquina con una llave número 5, una bristol. La vamos a meter acá. ¿Y qué vamos a hacer? Mire que los dos tira hilos, los dos tira hilos están abajo. Entonces, movemos, movemos y esperamos a que el tira hilos esté uniforme. Que esté todo derecho. Así la aguja esté más abajo. Para que lo tengan en cuenta. Si la aguja está más abajo, no importa. Lo que necesitamos es que esto esté derechito. Ya lo hicimos. Prendemos la máquina. Vamos a prender nuestra máquina. La máquina, recordemos que siempre debe estar amarillo, rojo, verde, rojo, verde, rojo. De pronto no amarillo y no verde, rojo, verde, rojo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los sensores de cada máquina funcionen como deben funcionar. Cuando nos va a prender la máquina, vamos a encontrar el punto 100 con una raya. El punto 100 donde lo encontramos. En específico en estas máquinas. Acá tiene un tablero. Uno, dos, tres, cuatro. En el 4 lo encontramos. Y aquí le damos punto 100. Nuestra máquina se va a mover acá. Ya se movió. Entonces, por favor, también verificar que esté en aguja. Mire que acá está aguja número 4. No las de aquí abajo. La del lado. Entonces, está en aguja número 4. Vamos a volver a mover el punto 100. No nos movió. Movámosle con corte. Le damos corte una, dos veces y nuestra máquina ya quedó lista. Por favor, suscríbase en el canal, denle me gusta y espero los comentarios en lo que les pueda servir con mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Montoya de Bordados y Estampados Ágape. Con nuestras bordadoras marca Maya, las mejores del mercado. Gracias. Gracias.